¡Suscríbete! Caminando por la vida Comprendí que lo importante No es saber lo que uno tiene Es saber lo que uno vale Yo soy nacido en Culiacán Dinastia de los Beltranes Soy respetuoso y tengo humildad Pues esas fueron mis bases No me gusta discutir Soy hombre muy reservado Y tengo amigos también Que me brindan su respaldo Mas no aprovecho de andar hablando Mejor yo hago mi trabajo Gano dinero y sin problemas Me mantengo relajado Ya saben que siempre tengo razón Cuando les hablo con el corazón Consejos a mis hijos yo les doy Pa' que en la vida les vaya mejor Si quieren saber mi nombre Manuel Beltrán es eso y yo Luis Manuel, Diego y París Son mis hijos adorados Y Blanca, mi gran amor De ella estoy enamorado Agradecido con Dios me encuentro Por el haberme mandado Por el haberme mandado A mi familia que tanto quiere Mis padres y mis hermanos En mis tiempos me distrae Mirar y pelear dos gallitos Y es más grande la emoción Cuando esos gallos son míos Ahí en el toro tengo las causas Repletas de gallos finos Y cuando hay tiempo organizamos Un nervio entre mis amigos Ya me voy, ya me retiro de ti Contento, vivo la vida feliz Si ocupan algo me llaman a mí Que pa' los amigos estoy en mil Y a lo de mal con la mil Y el trailera hay que son de ti Ok pues, ahí está por acá el corrido De Manuel Beltrán, complacidos Y seguimos complaciendo Como no está pendiente por acá Gracias por ver el video